Bienvenidos al canal Noticias Militares el día de hoy les traemos la siguiente información. Eslovaquia donará sus casas MIG-29 a Ucrania. Así se desprende de recientes declaraciones del primer ministro de la República Eslovaca, Eduard Ejer, realizadas en el fin de semana pasado a medios de la República Checa. Las declaraciones del primer ministro eslovaco se desprenden de una entrevista del día domingo, que compartió con su par de la República Checa. P.E.T.R. Fiala. En la misma, confirmó que el país donará su flota de 12 casabombarderos MIG-29 a Ucrania. A su vez indicó que, frente al vacío generado por la donación de los casas a Ucrania, el espacio aéreo del país será custodiado por aeronaves de la Fuerza Aérea de República Checa. En este sentido, el primer ministro checo confirmó que dichas tareas de patrulla aérea comenzarían en el mes de septiembre, extendiéndose hasta que Eslovaquia comience a recibir los nuevos casas F-16 Block 70 de los Estados Unidos. Las declaraciones del primer ministro eslovaco se desprenden de una entrevista del día domingo, que compartió con su par de la República Checa. P.E.T.R. Fiala. En la misma, confirmó que el país donará su flota de 12 casabombarderos MIG-29 a Ucrania. A su vez indicó que, frente al vacío generado por la donación de los casas a Ucrania, el espacio aéreo del país será custodiado por aeronaves de la Fuerza Aérea de República Checa. En este sentido, el primer ministro checo confirmó que dichas tareas de patrulla aérea comenzarían en el mes de septiembre, extendiéndose hasta que Eslovaquia comience a recibir los nuevos casas F-16 Block 70 de los Estados Unidos. En lo referido a los casabombarderos MIG-29 eslovacos a ser donados a Ucrania, los mismos recibieron un paquete de actualizaciones necesario para operar con otras fuerzas aéreas de Europa cuando el país ingresó oficialmente a la OTAN. Dicho paquete se compone de nuevos equipos CFF, comunicaciones, luces anticolisión, como la adopción de nuevas pantallas LCD en la cabina de los casas. El mismo fue aplicado a la flota de MIG-29 de la Fuerza Aérea de Eslovaquia a partir del año 2005, estando involucradas empresas occidentales como Rockwell Collins y Bay Systems. Sin embargo, la actualización solo se centró en estos componentes, sin avanzar en una modernización de los sistemas de armas de los casabombarderos. Por último, el primer ministro de Eslovaquia también se refirió a la donación de otro tipo de equipamiento militar a Ucrania. Si bien no brindó mayores precisiones, expresó que también podrían transferir tanques T-72 actualmente en el inventario del ejército de Eslovaquia. Sin embargo, expresó que no puede brindar más detalles ni especificaciones técnicas del modelo por pedido del gobierno de Ucrania.